Tenga un buen aspecto sobre la fármaco cinética. Habíamos comprendido de que los fármacos, había tenido dos partes, pero vamos a ver en este momento que son tres. Una cosa es lo que el organismo le hace al fármaco, lo absorbe, lo distribuye, pero en ese lapso de distribución y la metabolización, justamente en ese mecanismo de acción de los fármacos, ese mecanismo lo llamamos la fármaco binaria. Habíamos hablado también sobre el metabolismo y la excreción, que son sincrónicos uno del otro. No podemos hablar quién es primero o quién es segundo. En la clase de hoy vamos a hablar lo que el fármaco le hace al cuerpo, lo que el fármaco le hace a la persona, lo que el fármaco va hacia la célula, lo que el fármaco produce acciones biológicas, acciones celulares. Cada modificación que va haciendo en el fármaco, lo vamos a tener en cuenta en la fármaco binaria. Por eso vamos a hablar sobre la interacción de los fármacos con su receptor. Cuando hablamos de interacción farmacológica, el medicamento sobre el receptor, aquí no tenía un dolor de cabeza, un dolor de muelas, después de un golpe, un dolor apulminal, para nosotros indicar un fármaco, debemos de tener entendido un complejo. Ese complejo es el complejo fármaco-receptor. Como ustedes ven, acá el complejo fármaco-receptor, en la primera acción, si es que la hubiera, ocurre lo que es la actividad biológica. Y entonces esto va a ser proporcional. A menor número de complejos. Fármaco-receptor, entonces vamos a ver que es proporcional a la cantidad de fármaco que hemos visto. Entonces hablamos nosotros de concentración de los fármacos. Fármaco, más receptor, una reacción bioquímica, una reacción biológica, no medible, pero lo observamos y lo podemos medir. Asimismo podemos medir los cambios. Un ejemplo de estos cambios. La adrenalina, hablemos de un paro cardíaco, su adrenalina. ¿Cuál va a ser su acción? La acción va a ser simpaticonimética. La acción simpaticonimética va a ser que la adrenalina esté actuando sobre su receptor y va a ser que el corazón aumente su frecuencia cardíaca. Por ejemplo, el efecto de que es elevar la presión arterial, elevar la frecuencia cardíaca. Y entonces vemos que el aumento, el efecto que produce sobre el corazón, ese efecto, vamos a hacer el modo. El modo va a ser la acción farmacológica que va a tener. Entonces, de diferentes tipos de acciones, modificaciones de la acción que se va dando poco a poco y en diferentes sitios, vamos a encontrar el segundo efecto, que va a ser la intensidad de la reacción, la frecuencia, para así llegar a su órgano receptor, que es el corazón. Aplicar el fármaco, recorrer el receptor, produce acción, un efecto, ha sido estamos hablando ya del fármaco, ya ha sido absorbido, está distribuyendo, está llegando a su receptor. Por lo tanto, si la hiperfrensión arterial, en su receptor, al utilizar la adrenalina, va a tener la primera modificación y esto se va a dar en la primera modificación, la acción que va a cambiar. Cambios bioquímicos en las células carriacas, cambios bioquímicos en los vasos sanguíneos, especialmente las coronarias. Eso no lo vemos y así repetidamente va a tener nuevas modificaciones. Poco a poco nuevas modificaciones y entonces va a haber un cambio visible y ese cambio visible vamos a poderlo meter. Esto es importante, conocer cómo es que el complejo fármaco-receptor, algunos me dicen que no es tanto conocer la biología del médico, no, el médico no es y escuchaba varios y entonces cuando yo tengo la cátedra de anestesiología, reanimación, mucho más antes yo tenía la cátedra de primeros auxilios y lamentablemente todo esto se enseñaba en primeros auxilios. Para así, cuando lleguen a hacer la farmacología, completarla, pero hoy en día nos tenemos que abocar directamente al médico. Entonces, esta magnitud de respuesta, esta magnitud de respuesta es proporcional al número de complejos fármaco-receptores. Estamos hablando de estos complejos porque la adrenalina no solo tiene este efecto sobre un solo receptor, en la adrenalina y corazón tiene efectos sinotrópicos, bariotrópicos, ¿no? Diferentes tipos de efectos. ¿No? Y entonces también va a ser proporcional a la concentración del fármaco en la biofase. Y entonces la biofase va a ser el lugar físico donde se encuentra ¿no? Este complejo fármaco-receptor. Esta biofase si lo encuentro al fármaco y receptor ¿de qué va a depender esto? ¿Dependerá del número de receptores? ¿Dependerá de la afinidad del fármaco? ¿Dependerá de la concentración del fármaco? Entonces vamos a ver poco a poco de qué va a depender esta biofase para que haya una actividad biológica. ¿Qué vamos a ver en el detalle? ¿No? La afinidad del fármaco-receptor es la capacidad de unión a un receptor específico. para formar un complejo fármaco-receptor. Por lo tanto este complejo fármaco-receptor ¿no? Tiene que tener una actividad fin que es la actividad biológica. Entonces esta afinidad la capacidad de unión ¿no? a un receptor específico para formar ese complejo fármaco-receptor. Entonces la afinidad ¿no? ¿Qué es? Es la unión de este receptor específico ¿no? Este receptor específico para formar este complejo. ¿no? Y entonces vamos a hablar de la afinidad del fármaco para unirse a este receptor lo que vamos a llamar la eficacia. Entonces la actividad que va a unirse a un receptor que es específico ¿no? Vamos a tener que va a ser una actividad intrínseca esta actividad intrínseca que vamos a ver acá ¿no? El efecto biológico. Si la afinidad de este fármaco sobre su receptor ¿no? ¿Tiene eficacia? Vamos a hablar de un fármaco agonista. Pero si este fármaco la afinidad ¿no? a la eficacia no la tiene la eficacia vamos a hablar de antagonista. Y entonces tenemos en cuenta qué tipo de receptores vamos a tener ¿no? ¿A dónde se van a unir los fármacos ¿no? Se van a unir a un montón de receptores. Hay algunos fármacos como las clases que se van a unir a un receptor o a dos receptores o a tres receptores. Lo más importante ¿no? Es que al unirse a un receptor específico va a haber un cambio de actividad intrínseca la eficacia ¿no? Y entonces la capacidad la capacidad de un fármaco unido para activar al receptor se tiene que dar ¿no? Pero para que yo pueda tener una actividad ¿no? Primero tengo que unirme ¿no? O sea tener afinidad pero como como han visto el cuadro anterior ¿de qué me sirve tener la afinidad para unirme? ¿no? A mí no me va a garantizar que yo que yo una actividad intrínseca o una actividad que sea eficaz ¿no? Eficacia significa el efecto biológico a mí no me va a garantizar ¿no? ¿no? Si nosotros vemos los receptores a los cuales se unen realmente los fármacos nosotros vemos que hay receptores hay superfamilias que pueden ser ¿no? unidos a receptores iónicos entonces los receptores iónicos unidos a iones psorio-potasio-cloro como ven acá ¿no? los iones psorio-potasio-cloro pueden hacer una hiper polarización o pueden hacer una despolarización generalmente estos iones hacen la despolarización y el efecto en la célula ¿no? y el efecto lo va a hacer en miles de segundos algunos ejemplos por ejemplo la acetil-colina ¿qué hace la acetil-colina? ¿no? cuando yo tengo una preocupación y la boca se me hace agüita y empieza a salivar ese efecto de la acetil-colina por lo tanto está haciendo sobre ese estímulo de ese receptor ese receptor va a ser nicotínico así mismo cuando yo tenga que mover mi brazo ¿no? mi receptor nicotínico en milisegundos ¿no? la acetil-colina va a actuar sobre el receptor y voy a mover el brazo es cuando a ustedes les ponen algo caliente en la mano y retiran la mano la acetil-colina inmediatamente está haciendo la acción sobre ese tipo de receptor tenemos tenemos también los receptores ¿no? los metabolotrópicos los metabolotrópicos que van a ser unidos a la proteína G ¿no? esta proteína G los iones en sus canales van a excitar y se tienen que unir a las proteínas proteína G puede tener en la proteína G una acción una acción positiva o una acción negativa la proteína G estimuladora es la acción positiva estimular y la acción inhibitoria es la que va a inhibir ¿no? si nosotros vemos estos receptores alfa, beta, gamma de las subunidades de la proteína G vamos a ver que este receptor al unirse a esas subunidades va a actuar un segundo mensajero puede ser el ATP el GTP ¿no? y este segundo mensajero en las proteínas de fosforilación ¿no? que puede ser que aumente el calcio para que puedan ser eliminadas los neurotransmisores ¿no? este efecto de las proteínas de fosforilación las pérdidas de fósforo del G del ATP ¿no? al ADP ¿no? y al 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 a la a la que tiene solo un fósforo asimismo el GTP ¿no? y entonces su acción sobre la celda del efecto va a ser en segundo ¿dónde vamos a encontrar? en las receptores muscarinos nuevamente hablamos ¿no? del receptor de la ACP ¿cuándo va a actuar? por ejemplo si a mí me ha de repente estoy dictando esta clase sentado frente a ustedes y alguien por la espalda me hace un movimiento brusco yo me asusto y volteo se me aumenta la frecuencia que había cada miedo pero ¿qué pasa luego? a ustedes les ha pasado ¿qué pasa luego? luego pasa de que lo ven es una broma que le han hecho y justamente la cetircolina sobre su receptor empieza a controlar esa taquicarne ese aumento del pulso ¿no? igual en la saliva igual en el movimiento muscular etcétera etcétera que ya vamos a ver más adelante ¿cómo es que estos receptores son metabólogos? receptores también vamos a tener las quinazas ¿no? receptores de las quinazas de la fosorilación de las proteínas ¿no? a nivel de los efectos celulares en las cites de proteínas ¿no? receptores citoquímicos y así mismo vamos a ver también los receptores nucleares en la primera clase habíamos hablado sobre receptores en la membrana celular como son los iónicos los metabolotrópicos en en el espacio celular ¿no? en el ciclo sol los receptores y NASA y ahora en el núcleo ¿no? en el núcleo los receptores nucleares aquí se vemos la transcripción de genes ¿no? la proteína la cintura de proteínas el efecto es a nivel nuclear en la célula puede ser horas días durante mucho tiempo ¿no? de acción sobre este tipo de receptores si nosotros vemos la unión a los canales iónicos hemos dicho que va a ser en miles segundos en las proteínas puede ser en horas segundos horas ¿no? en las quinazas van a ser en horas días y así más adelante los receptores nucleares si nosotros entendemos bien ¿qué es lo que hemos dado a entender con los receptores ¿no? tenemos que conocer los aspectos cuantitativos de las interacciones farmacorragilas como les venía diciendo cuando ustedes tienen un dolor ¿no? el dolor de cabeza ¿qué va a hacer? voy a tomar un fármaco ¿qué va a hacer ese fármaco? se va a unir a su receptor ¿no? este este fármaco y su receptor tiene que conocerlo entonces empiezan los aspectos cuantitativos de esta interacción farmacorragilas receptor si yo tengo la el dolor de cabeza y voy a tomar aspirina ¿no? empezaré tomando un miligramo ¿qué va a pasar con el miligramo? ¿me pasa el dolor? ¿no me pasa el dolor? entonces la respuesta es mínima tengo que llegar a mi respuesta ¿no? pero ¿qué pasa si es que yo tomo 100 miligramos? ¿no? esta no va a ser total ¿no? miren entonces vamos aumentando la concentración del fármaco ¿no? y la respuesta máxima una respuesta clínica del dolor pero cuando yo paso ¿no? completamente al máximo la aspirina que puede ser de 500 miligramos cada 6 horas cada 8 horas prácticamente llego al 100% de respuesta máxima pero en algunos casos hay por ejemplo en pacientes cardíacos que solo se indica 100 miligramos no es para un dolor de cabeza ¿no? ¿para qué es? ¿la aspirina qué efecto tiene? es un antiagregante planetario ¿no? para la prevención de la formación de trombos hoy en día ¿no? el COVID-19 uno de los tratamientos que indican de prevención ¿no? es la aspirina la aspirina como anticoagulante ¿no? anticoagulante vegetario vamos a hacer un tratamiento entonces no se olviden ¿no? de la aspirina como es el efecto cuantitativo ¿no? con un fármaco y su receptor entonces el fármaco que puede ser ¿no? de 1.5 al cual voy a ejercer la mitad de su respuesta biológica y si es la mitad de su respuesta biológica vamos a tener el 50% ¿no? de su dosis de la concentración efectiva el logaritmo en medio de la curva el efecto terapéutico no estamos hablando del efecto máximo sino del índice terapéutico este efecto del 50% es el efecto terapéutico en la dosis efectiva ¿no? eso significa que es el primer parámetro que yo tengo que estudiar en farmacología ¿no? este 50% veamos ahora si nosotros hablamos de potencia cuando habíamos hablado de potencia en la clase anterior pregunta del seminario pregunta de examen ¿a qué le llamamos potencia? ¿me sirve? ¿no me sirve? entonces vamos a hablar sobre la potencia relativa ¿no? la potencia y la eficacia ¿no? tienen en común la potencia tiene que ver con la capacidad de un fármaco para desencadenar la misma reacción de otro fármaco eso es potencia ¿no? un fármaco con otro fármaco pero uno de ellos es con menos dosis si nosotros tomamos la aspirina vamos a hablar vamos a hablar al fármaco Y ¿no? mi concentración de efectiva es 50 ¿no? como ven acá el efecto terapéutico ¿no? el índice terapéutico del 50% se va a dar con la aspirina pero ¿qué pasa si yo tomo un naproxeno? ¿no? ¿qué pasa si yo tomo un naproxeno? el naproxeno ¿no? es otro analgésico miren en cuanto al logaritmo va a ser con menos dosis ¿no? entonces aquí tenemos las menos dosis del naproxeno ¿no? puede decir que tomo la mitad de la dosis ¿o no? ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que el naproxeno es más potente que la aspirina ¿no? porque si nosotros vemos acá hablamos de que a menor dosis logarítmicamente llega a un índice terapéutico ¿no? para el para el dolor entonces estas dosis que ocasionan el mismo efecto ¿no? del 50% es una potencia relativa y si es una potencia relativa y la eficacia relativa es cuando el fármaco ¿no? tiene mayor efecto que la aspirina cada uno de ellos a una misma dosis ¿no? la aspirina tiene efecto inferior al efecto del naproxeno en el ejemplo en la parte inferior ¿no? si tenemos nosotros naproxeno y aspirina miren la diferencia que hay para hablar de eficacia relativa del naproxeno con la aspirina ¿no? ¿cuál es el efecto clínico? ¿no? tiene un efecto de potencia acá se va a deber ese efecto de potencia entre el naproxeno y la aspirina cuando hablamos de eficacia relativa ¿no? entonces me va a hablar que la potencia ¿no? la concentración del fármaco pero para alcanzar el mismo efecto aquí y es en mitad de dosis dosis completa y eso es lo que me va a dar acá ¿no? alcanzo el mismo efecto con menos dosis entonces esta eficacia relativa ¿no? con la potencia relativa ¿no? alcanzan el mismo efecto el naproxeno ¿no? y la aspirina hemos dicho que los diferentes fármacos actúan en diferentes tipos de receptores y yo puedo hacer las siguientes acciones en esa en esa unión del fármaco con el receptor si yo remedio ¿no? en la clase ya les decimos si yo remedio o favorezco que se haga lo que se debe hacer voy a tener un agonismo ¿no? lo que hablamos de que si es mi amigo yo lo voy a favorecer en mi amigo si es mi enemigo ¿no? yo me voy a oponer entonces si yo me opongo a lo que hace en el receptor voy a tener un antagonista y entonces podemos hablar ¿no? podemos hablar de un agonista ¿no? que remedia la acción fisiológica vamos a llamarlo ¿no? agonista este fármaco agonista va a remedar ¿no? en el sitio del receptor en el sitio del receptor pero si es mi enemigo y yo no quiero que se junte a ese receptor ¿no? entonces va a bloquearlo ¿no? va a interferir la acción y si interfiere la acción vamos a hallar que estos receptores son de tipo antagonista un agonista puede ser completo el agonista completo es aquel que se va a unir a un receptor ojo que estoy diciendo que el receptor es específico no estoy hablando de llave cerradura es un receptor específico para ese fármaco y esto va a inducir ¿no? a una respuesta máxima el nivel de respuesta ¿no? cuando estoy usando aspirina ¿no? la unidad que me va a dar acá de la aspirina ¿no? es desde los 100 hasta los 200 niveles de respuesta unidades ¿no? que yo le voy a dar al paciente desde el inicio del tratamiento hasta que le quito el dolor completamente entonces se puede llevar al máximo efecto de respuesta reduciendo el dolor entonces es un agonista completo es un agonista total un agonista parcial aquel que actúa sobre un receptor específico pero induce una respuesta sub máxima ya no es una respuesta máxima como el agonista completo sino una respuesta sub máxima ¿no? o sea solamente llega a la mitad si con la aspirina ¿no? como fármaco X ojo que no estoy hablando que esta misma lógica va a seguir con todos los fármacos ¿no? miren de 100 la aspirina que estamos repitiendo va a llegar a su efecto máximo y va a quitar el dolor miren acá el naproxeno Y ¿no? llegó hasta su máximo efecto con menos dos entonces vamos a decir que es un agonista parcial estoy poniéndoles ejemplos ¿no? de dos fármacos ¿no? para que se pueda entender la clase pero no estoy diciendo ¿no? que la aspirina sea parecido o igual al naproxeno solo son ejemplos el agonista parcial ¿no? me dice que llegó a la mitad de camino el agonista total ¿no? miren acá el total de la aspirina a mitad tiene la procena el agonista parcial respecto al compuesto es inactivo el placebo el que no hace nada en el receptor pero ¿qué va a haber con respecto a la aspirina? con respecto a la aspirina ¿qué va a haber de que va a alcanzar su máximo efecto ¿no? que es un agonista total entonces el naproxeno vendría a ser un antagonista ¿por qué va a ser un antagonista? porque se opone a la acción completa ¿no? más o menos ¿no? del aspirina la aspirina en dosis total completa y el naproxeno en media dosis es lo que me está tratando de decir si nosotros vemos también que el agonista parcial el naproxeno dice que llegó a medio camino ¿no? es un agonista parcial pero es un agonista parcial respecto ¿no? del compuesto inactivo hemos dicho del placebo y del que no hace nada en el resultado en cambio un agonista inverso es un fármaco que desestabiliza el sistema ¿no? el sistema farmacológico y este sistema farmacológico es llevado a un nivel de actividad por debajo del basal ¿qué significa de llevarlo bajo del basal? es lo mínimo ese es un agonista inverso basalmente un placebo con un compuesto inactivo ¿no? vamos a ver el agonista inverso ven acá este receptor va a actuar como 100 y si yo le pongo un agonista que simula la reacción del receptor pero lo va a llevar a niveles inferiores o a llevar a niveles inferiores de lo que usualmente hace el estado natural del fármaco vamos a hablar de un agonista o sea que si tú ¿no? sin ningún estímulo sin que nadie premie lo que estás haciendo por ejemplo si tú estudias 10 páginas estudias 10 páginas al día yo te digo que te voy a dar una propina si estudias 15 páginas al día que ya tiene que ser un agonista parcial y entonces el premio va a ser mucho mayor entonces tu papá te dirá estás estudiando más o el profesor te dirá estás estudiando más te debe un premio un paseo a dónde a un país lejano México Chile Argentina o al Caribe ¿no? si apruebas el curso de farmacología quiere decir que has estudiado 30 páginas al día tu cerebro ¿qué va a pasar? ya no puede más si tú quieres estudiar más el cerebro ya no puede entonces es tu agonista completo te llevó a la máxima eficacia otro ejemplo si tú yo te programo un examen de farmacología en la noche estás preocupado y te lees todo el libro estás 10 15 30 60 estás 2 horas 3 5 10 horas no te cansas estás asimilando ¿no? lo que estudias pero para que no te duermas te tomas un cafecito ¿no? sigues estudiando pero va a llegar un momento en que vas a agotar tu conocimiento tus ganas de estudiar te lo sabrás todo el libro y si no ustedes me darán la razón cuando tienen un examen que hacen estudian a última hora ¿no? y peor si es que están con amigos ¿no? o enamoradas ahí estudiando estudias en la noche terminas de estudiar a las 2 3 de la mañana y dices ok ya estoy fino para el examen pero que resulta que llegas al examen como lo ves al doctor a paz ahí ¿no? te olvidaste todo te agotaste el fármaco ¿por qué hice? un agonismo inverso ¿no? entonces eso es lo que sucede cuando ya tu cerebro ya no puede más te estás estimulándolo como el café chocolate etcétera pero si al contrario te juntas con tus amigos formas grupos para estudiar ¿no? o de repente te juntas con tu enamorada los amigos de tu barrio ¿no? y empiezas a perder eficacia ¿no? pero te siguen estimulando tus amigos ¿no? para que estudies medicina pero ya no es igual como lo que estudias sin solo ¿no? sin ese estímulo y entonces ellos tus amigos enamorada o el el acumulante que tú tomas viene a ser los agonistas inversos te van a estimular pero no como cuando utilizas descansos y vas estudiando poco a poco ¿no? entonces vas a llegar en ese momento de que va a ser mínima la respuesta a tus receptores ya no puedes más y tu agonista completo te llevó a tu máxima eficacia en el basal y entonces estás por debajo del umbral que lo que harías sin que estés juntándote lo que llaman ustedes las malas influencias y entonces ves como un fármaco a pesar de que ocasiona efectos lo puede también llevar a off ¿no? de conocimiento en cambio el antagonista ¿no? los tipos de antagonistas el antagonismo no competitivo también puede ser competitivo no competitivo el antagonista no competitivo es aquel fármaco que evita que el agonista en cualquier concentración hablando de agonista en cualquier concentración produzca un efecto si yo como anestesiólogo te pongo un fármaco para que no respires utilizaré un fármaco no competitivo como el el agonista en cualquier concentración va a producir su efecto por más que le pongas agonista este paciente no va a respirar ¿no? entonces es aquel que evita que el agonista trabaje en cualquier concentración porque no permite ¿no? que se compita el sitio de acción por eso es que estos fármacos no competitivos ¿no? vamos a hacer que la dependencia de la concentración ¿no? en el sitio de acción miren acá en los aspectos cuantitativos de las interacciones fármaco receptor ¿qué es el antagonista? ¿no? el antagonista puede ser competitivo y no competitivo el antagonista se une con el fármaco que estimula en el mismo lugar de acción observando compite en el mismo lugar yo voy a tener que aumentar ¿no? yo voy a tener que aumentar para que la acción sea en el mismo lugar el antagonista voy a hacer que la concentración de agonista aumente entonces esta acción de aumentar el antagonista le va a llevar a un efecto de la concentración efectiva del 50% pero va a ser para el mismo efecto por el mismo tiempo ¿no? que es lo normal entonces la concentración de un fármaco la concentración de un fármaco el estímulo que le quiero dar para que estudies en farmacología si yo te pongo un antagonista competitivo alguien que compita por el mismo estímulo por el mismo lugar ¿no? yo voy a tener que aumentar el agonista para que consiga el mismo efecto ¿no? y te pongo más antagonista ¿no? por lo tanto tengo que aumentar más y más aumento más y más sin disminuir el efecto al final es como quien dice quien paga más ¿no? el que paga más en este caso el agonista o el que paga más es el antagonista estamos hablando para un mismo efecto pero ¿qué va a pasar en un no antagonista competitivo? las dosis del agonista sean superior para que alcance el mismo efecto en cambio el efecto alostérico significa que el antagonista trabaja en otro lugar ¿no? el agonista trabaja en otro sitio en otro lugar de los receptores esa es la diferencia con el no competitivo ¿por qué? porque está trabajando en otro lugar ¿y esto qué nos dice? que está trabajando independientemente de la concentración ¿no? o también nos está diciendo que puede ser que baje la eficacia ¿no? pues en el antagonismo respecto al austérico baja la eficacia o inclusive puede potenciarlo ¿no? ¿qué va a pasar para potenciarlo? va a subir ¿no? el efecto en este caso la regulación alastérica se va a dar pero cuando ocurre en otro lugar del receptor entonces estos tres conceptos espero que podamos aclararlo ¿no? lo que es competitividad no competitivo y lo que es alostérico en los seminarios o trabajos que vayamos a dejar entonces el antagonista no competitivo es el fármaco que evita que el agonista en cualquier concentración produzca no tiene que ver la concentración del fármaco en cambio el competitivo también llamado superable es el fármaco que evita que el agonista actúe sobre el receptor pero ese receptor tiene que ser específico para ese fármaco pero también va a depender de la concentración del agonista ¿no? estamos viendo acá los efectos de los fármacos ¿no? en aspectos cuantitativos hemos visto ya también cómo podemos comparar que el que más paga el agonista o antagonista tiene el efecto pero el no competitivo es independientemente a la concentración del agonista y esto va a ser el efecto que a los l por lo tanto se va a llegar a una regulación agosteria el antagonismo fármaco cinético ¿no? es aquel el que un medicamento interactúa con otro pero reduciéndole su acción cuando hablamos de farmacocinética como un fármaco otro fármaco le reduce su acción habíamos hablado del fenobarbital y la warfarina ¿no? el fenobarbital la acción sobre el citocromo 450 ¿no? ¿qué hacía? ¿verdad? aumentaba el metabolismo de la warfarina entonces viene a ser un antagonista porque aumenta en la metabolización de la warfarina pero ¿qué tipo de antagonismo va a ser? un tipo de antagonismo fármaco cero ¿no? y entonces lo que hablamos de absorción distribución ¿no? se va a dar en la fármaco cinética del fenobarbital ¿no? con la warfarina a través del citocromo P405 entonces es antagonista reduce la concentración del fármaco activo en su sitio de acción y finalmente para el día de hoy quiero que me tengan en cuenta para la próxima clase los conceptos claves de tolerancia la tolerancia ¿qué es la tolerancia? cuando la actividad de un fármaco disminuye ya sea por fármaco cinética o fármaco inal pero viendo la condición del paciente del individuo con otro fármaco entonces la tolerancia en fármaco cinética habíamos hablado por ejemplo del alcohol si toma una botellita de cusqueña tomas cada 15 días pero luego tomas cada semana estás haciendo tolerancia al fármaco en este caso es el alcohol y después tomas una caja que estás haciendo estás haciendo tolerancia necesitas otras concentraciones mayores para alcanzar el efecto este efecto puede ser mecanismos esperados si ustedes no sé si se han percatado se han dado cuenta de algunas personas que toman las personas que toman todos los días ya a veces les decimos que ya qué pasa el hígado ya lo tiene más trajinado que al día siguiente está caminando hace tolerancia la taquifilaxia básicamente lo vamos a ver por regulación de la célula la taquifilaxia es cuando rápidamente adquieres tolerancia de un fármaco en forma brusca y simplemente ya no te va a hacer efecto tomas 5 miligramos de duermes de deacepam tomas 10 miligramos o 2 miligramos o un miligramo que diga 5 miligramos de 10 miligramos después tomas de 20 miligramos entonces ¿qué pasa? no me duermo no me duermo sigo despierto ¿has hecho? este taquifilaxia ya hemos hablado sobre afinidad ¿cuándo es afín? cuando la capacidad de un fármaco se une a su receptor específicamente independiente que lo active o no es un fármaco afín a su receptor a su la membrana celular de la célula por lo tanto la afinidad y la eficacia ¿no? tienen que ver ¿y qué es la eficacia? la capacidad de este fármaco para activar un receptor ¿no? efecto biológico esta eficacia similar a la actividad intrínseca la actividad intrínseca capacidad de un fármaco unido a un receptor para producir la función del receptor el efecto biológico la potencia concentración ¿no? del fármaco que necesita para provocar el mismo efecto en el mismo cuando es potente cuando a menos dosis produce el mismo efecto la dosificación otro concepto clave es la cantidad del fármaco que proveemos a una diana al sitio donde va a reconocer el fármaco al receptor que lo va a conocer a través de una diana la dosis efectiva dosis a la cual ¿no? vemos el efecto biológico el efecto farmacológico el efecto fisiológico los cambios que se produce en la fisiología la dosis terapéutica cuando ya vamos a ver el efecto clínico ¿cuál va a ser este? hablamos en la fármaco cinética ¿no? los efectos entre los efectos adversos y el efecto mágico ahí vamos a ver la dosis terapéutica es diferente al índice terapéutico dosis tóxica cuando vemos el efecto secundario colateral adverso ¿no? pero si es adverso es una dosis tóxica importante considerable ¿no? es un efecto tóxico considerable para el paciente cuando yo estoy manejando fármaco dosis letal ¿no? cuando vemos la muerte se podría comparar a dosis tóxica dosis tóxica de efecto adverso vemos la dosis letal yo te pongo un fármaco te provoco la muerte ¿no? te llevo a la muerte ¿no? la dosis manejable es el rango en el que se puede estar desde el efecto ¿no? que yo administro el fármaco hasta antes de la dosis tóxica ¿no? hasta antes de que se produzca el efecto secundario esa es una manejable si yo le coloco o el el odontólogo te coloca una anestesia para extracción dental de repente empiezas a ver borroso de repente empiezas a tu lengua tiene otro sabor de repente estás intranquilo de repente empiezas a convulsionar de repente haces un colapso cardiovascular y te mueres entonces es tóxica entonces es letal ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta el rango ¿no? desde el efecto ¿puede ser manejable? sí ¿por qué? porque en mi curva en la próxima clase vamos a ver la pendiente de mi curva me da chance en ver los efectos primarios del fármaco y por último el índice terapéutico ¿no? es el margen de seguridad que te da cada fármaco con respecto a la dosis ¿no? de su efecto y su dosis letal pero no podemos entender llegar a lo a lo letal a la muerte eso solo se hace ¿no? en trabajos de investigación al ser humano no podemos llevarlo a un efecto de dosis letal para decir que este fármaco está cumpliendo las acciones farmacológicas en animales sí en la pena de muerte sí pero no en seres humanos vivos ¿no? hoy en día se está haciendo la vacuna para el COVID-19 pero si yo le pongo una vacuna y se muere el paciente más rápido de lo que que le dé en esta enfermedad del COVID-19 ¿qué va a pasar? estoy haciendo un efecto un terapeuta un estudio un margen de investigación desde el margen de seguridad hasta la dosis letal por eso es que los por eso es que las vacunas se demoran un año dos años primero lo harán como están haciendo ahora primero en ratones en ratones y podemos estudiar dosis efectiva dosis letal acá no se están haciendo en en alpacas igual ¿no? las vacunas en alpacas pero hacerlo en ser humano no es dable no 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 es permitido bueno señores alumnos vamos a proseguir la próxima clase espero que lo lean espero para poder entender bien ¿no? para poder entender bien las próximas clases ¿no? las próximas clases ¿no? para ver ya las cables en la farmacodina si hay alguna pregunta muchísimas gracias doctor buenas tardes buenas tardes quería consultarle ¿qué bibliografía nos recomendaría más para ¿no han entrado al silabus? aún no yo no pues tienes que entrar al silabus ahí están los libros de ahí te vamos a tomar el salto sí doctor pero como referencia no más doctor goodman ya doctor gracias y también puedes usar katsu ¿no? gudman y katsu es el de los libros que más de gudman es más práctico porque es más fisiológico entonces muchísimas gracias señores alumnos hasta el día de mañana a las 7 de la mañana hasta luego